Yo DJ, drop some motherfucking crazy Hola mis razas, los saluda a DJ Carlos una vez más aquí en Rio Grande Barroom Pues la verdad estamos celebrando el beat of ice de DJ Chiquitito Mi hermano menor que ya anda DJ, ya anda recio, ya va para los pasos de su hermano por supuesto Pues ya ven, como ven, la gente está aquí bailando, pasándosela bien como siempre Aquí el toro mecánico por supuesto al lado mío, el toro mecánico que la verdad respondió muy bien Toda la gente, súbese y súbese aquí en Rio Grande Barroom Ya saben, nadie te trae por el más croque, Exotic DJ, Carlos Solamente en Rio vas a encontrar la mejor diversión de siempre No acepten limitaciones baratas, que no le roben su dinero diciéndoles que esto y el otro Porque está canijo la economía, véngase a disfrutar aquí en Rio Grande Con lo mejor ambiente garantizado Ya llevamos casi un año, casi un año establecidos aquí Y la raza responde muy bien, gracias a Dios Pues la verdad, estamos disfrutando de esta fiesta de DJ Chiquitito La verdad, mucha gente vino por acá, mucha gente se fue por otro lado Pero el ambiente aquí está con, mucha gente vino, arriba de 600 personas seguritas vinieron Así es que como ven, ahí está el toro mecánico, toda la gente disfrutando la fiesta Próximamente, próximamente tenemos otro evento más chingón Esto es apenas el comienzo, Exotic DJ viene con muchas más cosas más adelante Cosas más chidas, cosas originales, cosas que te van a poner las fiestas cron cron Así es que estén atentos ahí en Facebook, raza Porque lo mejor apenas viene camino Así es que muchas gracias por habernos acompañado Toda la raza de Southwest, de Northside, de Eastside Y por supuesto toda la raza de Saudis Que sin ella esto no sería posible, la verdad Así es que muchas gracias por habernos acompañado Estén atentos en Facebook y ahí nos vemos a la otra raza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!